En esta ocasión queremos presentarles todas las gracias a ti, a ti, a ti, a todos ustedes que hicieron todo méxico este tema este tema es gracias a todos ustedes este tema ya no es de nosotros este tema es de ustedes y lleva por título No me llames, no me llames No me llames Más, más, más Más, más, más Más, más, más La ciudad Marca de la sombrera 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 Tu vestido es cuando vengas a poder Pero tu es mi culpa y tu no me importa Y este escrito sonidero se titula Tu vestido es cuando vengas a poder Tu vestido es cuando vengas a poder Tu vestido es cuando vengas a poder Pero tu es mi culpa y tu no me importa Tu vestido es cuando vengas a poder Pero tu es mi culpa y tu no me importa Tu vestido es cuando vengas a poder Pero tu vengas a poder Pero tu vengas a poder Tu vestido es cuando vengas a poder Tu vestido es cuando vengas a poder